¡Bienvenidos a Don Pedro de dos noches en esta feria 2018 de León, Guanajuato, México! Porque la vida no va a llenar y donde la fiesta dura hasta que se acaba la pandemia. La vida no va a seguir haciendo honor a esos ritos, a esos rituales que año con año en este recinto se viven y se vibran. Y yo traigo canciones que quiero cantarles que son para todas pocas. Así es que les pido que se den el que va. Le voy a cantar el corazón directamente y si al corazón se quiere ir, para donde se quiera ir el corazón de México, si se quiere acordar del pez. ¡Bienvenidos! 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 y el corazón ojo malo su feo ni cuando salen a mi me pido a su no se me pido mi bien y se me pido a la tía me pido a mi me pido a mi a ti a la pegue me pido a su y me pido a su mi alma en la tía me pido a mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no vine aquí a hacer política, vine aquí a las organizaciones, bendito de todo corazón. Espero que cada uno de los presentes haga lo que tiene que hacer para que este país esté donde debe estar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!